en la misma, me parece que no está bien, no le hacen para nada bien al evento y sobre todo que envían un mal mensaje de una marcha que indudablemente goza de todo el reconocimiento del prestigio nacional. Se conoce que luego de finalizar la marcha carnaval se disparó en todas las calles de Ibagué, un desorden en el sentido de la basura, un basurero total. ¿Rechaza usted esta postura de la marcha carnaval, concejal? A ver, yo pienso que esto tiene que indudablemente organizarse previo a la marcha. Yo creo que los que hemos visto esta marcha que movilizan miles de personas, pues naturalmente tiene que existir también una planeación previa de qué va a suceder en la marcha, de la cantidad de basuras que se generan a partir de la presencia de tantas personas consumiendo agua, consumiendo mecatos, consumiendo todo tipo de cosas, lo que significa que si no se prevé obviamente una tensión de barrio inmediato por la empresa de interaseo, pues por supuesto dejan la ciudad vuelta a una melodía y eso es un tema que tienen que los coordinadores de este evento prever antes del marzo. Ya sabemos que existe una asistencia de miles de personas a este evento, pues lo mínimo es que se prevenda por supuesto con este tipo de asistencias, con este tipo de requerimientos, dar algunas, obviamente algunos llamados de atención para que evitemos de que esto se convierta pues a lo último, es un desorden en la ciudad. Indudablemente que hay que seguir apoyando esta iniciativa en que siga creciendo la marcha carnaval, pero que el mensaje obviamente del medio ambiente no se vea desdibujado por el comportamiento de algunos que van a desagosarse en la fiesta y no a participar en el mensaje del medio ambiente del país.